El Departamento de Obras Civiles de Distribución 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 Y mandar un mensaje a toda la resistencia Pues por más difícil que se vea esto de nuestro movimiento Pues todo se puede lograr Y realmente fue lo que nos pasó en la montaña Porque llegó un momento que nos comunicaba Y había posibilidad de decir Pues es que nos vamos a tener que regresar ¿Qué hacemos? Pues en ese momento fue Seguir avanzando Y es como decía el sindicato Perdón, el secretario general Enseñamos las fotos otra vez Dice, para esto hay que estar mentalizados Dice, ah, son montañistas Dice, pero esto hay que estar mentalizados Ese es como nuestro movimiento Hay que estar mentalizados para resistir Y es lo que estamos haciendo Dice, ellos fue lo que hicieron Se mentalizaron, resistieron Y llegaron su objetivo, ¿no? Si realmente es lo que estamos Vamos a hacer nosotros Resistimos nosotros Estamos mentalizados para ganar Dice, digo, realmente yo creo que es eso ¿Cuáles son esas complejidades Que pasaron ustedes allá en la montaña? Pues independientemente del Del peso de las mochilas que hay allá Que se duplican Que se duplican La altura y la presión que hace Ya te empiezas a darle un poco la espalda Y te cansas, ¿no? La cintura ¿A qué presión están? ¿Qué altura están? A la altura Ya no te empiezas a sentir los estragos Ya te estoy hablando Casi a los 3,500 metros a nivel Sobre el mar Ahí empiezas a sentir un poco ya Los estragos Un poco el cansancio Un poco que te agitas Ya no avanzas tan rápidamente Como al principio Y la otra fue O sea, al principio era Buen clima, se veía Y de hecho llegamos De hecho llegamos primero Al refugio Comimos Hay que Allí ya tienes que consumir mucho líquido Llevamos un caso de camarón Ya Ahí se consumió Lo sentimos muy bien Yo le decía a mi compañero Le digo ¿Estás bien? Como ves el clima Se ve bien Checamos Un reloj Que te muestra La presión de las De las 4 horas que vienen Y ya visto Marcava más o menos Y te digo que Optamos por Por avanzar Hacia la cima No estoy hablando Eran como las 4 de la tarde Que empezamos a caminar Y después De repente De repente Mi amigo Se puso a rezagar Un poco más Yo Esperaba Avanzaba Llegué a una Cierta parte Que se ve Del lado de Puebla Ya se veía Todo negro Nublado Y tronaba abajo Que se usábamos Una cierta Cierta parte Y se ve abajo Y él empezaba A decir a mi amigo ¿Sabes qué? Yo creo que Vamos a tener Que regresar Que viene Ya se ve Que se ve Una tormenta El problema Empezó a soplar El aire Y empieza a subir Toda la masa Seguimos avanzando Todavía más de una hora Y empezaría Y cerraba Y fue cuando Nos empezó A cerrarse Toda la montaña Neblina Y era Visión de un metro Ya estábamos Arriba de los Cinco mil metros De hecho Ya para llegar A su Que es el pecho Que da más alto De la montaña Estábamos Que se dos horas Porque ya es más fácil Porque ya casi Es un plano Es un plano realmente Y Y en ese momento Empezó Pues ya A caer neve Pues a nevar Las ráfagas de viento No sé Yo creo que Eran como Sesenta kilómetros Por la cual Nos golpeaba Ya muy fuerte Y realmente Tuvimos que A esa altura Tomara una decisión Y pues realmente Regresar Y hoy sí Fue muy difícil Porque En ese momento Le decía a mi Es el momento Es el momento De regresarnos Porque si no Regresamos Nuestras mismas pisadas Que vivimos dejando Se va a perder La misma nieve Las va a tapar Y la visibilidad Te digo Que era muy corta No sé Y teníamos que regresar Y realmente Tuvimos que optar Por lo mismo Siempre Entre los montañistas Dicen La montaña Siempre va a estar ahí Nosotros Quién sabe Y hay que ser inteligentes Y caer el momento O sea No por eso digo Tenemos que regresar Y hay que volver a intentar Siempre tenemos que volver a intentar Es como leer una frase Dice Todos tienen derecho a caerse Pero su obligación Es levantarse Y realmente Es eso Lo digo Hay que Hay que ser así Realmente sí Eso fue lo más complicado Que pasó Muy difícil La tormenta La presión atmosférica Y los estragos Que ya tiene La resistencia en el cuerpo De cada uno de ustedes Imagino que fueron Sobre todo Lo más complicado De las complicaciones Que sufrieron ¿No? Sí Realmente sí Es que llega un momento En que tu misma adrenalina Hace que no sientas nada Porque el frío No lo sentíamos O sea No lo sentíamos Y sí hacía frío O sea El momento en que está nevando Es porque Condiciones de mucho frío Y humedad O sea Y está Que ahí no la nieve Y si hay frío No, no No hubiera neve Y te digo Ya realmente Regresando al refugio Y empezamos Y yo le digo A mi amigo ¿Cómo te sientes? La verdad Dice Me siento cansado Pero realmente Dice Estuvo bien Dice Luchamos contra la montaña Pero hay que ver Ahora los estados Y yo sí tenía El dolor de cabeza Al momento en que Ya estaba en relax Que me punzaba la cabeza Y ya está Y un poco Un poco la náusea Que también te provocó eso Pero no hay más Te digo Que esto también Depende de los cuerpos A veces puede responder ¿Hasta qué altura Llegaron ustedes? Digo que Exactamente bien Porque El altímetro Variaba mucho Pero estuvimos Arriba de los 5,000 5,010 5,010 Digo que la altura Máxima Es 5,250 Entonces digo Y la idea Es Hacer la otra Este ¿Cuál es la altura De la cima? 5,255 metros Máxima Máxima Es La cosa que tiene lista Como bien dices Ustedes no se dan Por vencidos Y pretenden regresar Ah claro Claro Es como nuestro movimiento No Porque Una vez nos dijeron De al lado Ya se hago Governación Que no pasa Que ya no hay nada Nos vamos a ir haciendo Y realmente es eso O sea Volver a Intentar otra vez O sea Y se va a lograr Y realmente Déjame decirte que alteramos El El patrón Del Del ascenso a la montaña La idea era Que la madrugada Por favor Siempre no se prepara A las 3 de la mañana Y a las 4 de la mañana Empeces a caminar Como se le hace Porque hay menos Posibilidad De que haya Que haya lluvia O lo que pueda Que haría Y realmente Nosotros por alterar Este patrón También Causamos eso Que no pudiéramos Llegar realmente A las 2 de la mañana Y están invitando A los compañeros A participar En esta escalada En lograr la victoria De llegar hasta La cima del disparo De hecho Si la idea es Convocar Este No sé Llegar a un equipo No muy grande De máximo De máximo De 6 personas Y le digo Que tengan Que tengan Sobre todo ¿Cuál es el objetivo De llegar a la cima? Pues volver a coronar En la montaña Pero Con el escudo Del sindicato Y dejar una bandera Ahí arriba Ojalá ya Yo creo Del sindicato